Hola amigos, es un placer enorme estar nuevamente con todos ustedes. El día de hoy nos encontramos aquí para darles a conocer de este teléfono como es Huawei Lite Mate 20 de gama media. Como para grabar tanto de noche como de día y hacer unas tomas semi profesionales y por qué no profesionales, dependiendo el uso como le vayan a dar ustedes. Les quería dar a conocer una partecita positiva y negativa. Este teléfono no tiene estabilizador interno. Al no tener estabilizador interno ya es un problemita. ¿Por qué? Porque le van a salir los videos movidos. En este momento estoy grabando con la mano. Y haciendo esta toma, este paneo para que ustedes puedan divisar el movimiento, el fuego que tiene la mano y eso que le estoy grabando firme. Pero no deja de haber un poquito de movimiento. Lo que estamos haciendo en este momento, haciendo un paneo. Si ustedes graban con este tripié, con este tripo pequeñito, como ustedes ven, salir a grabar en la calle, tienen que ponerle que en donde sea esta base muy importante, que sea un poco que recoja todo el teléfono, porque si no tenemos esta base que sea más amplia, más para que pueda enganchar, el teléfono tiene el riesgo de caerse y hacerse pedazos. Por eso es muy importante esta base. Esta base es fundamental en el teléfono. Y este tripié, manualito, como justamente para hacer unas tomas ultra. Y ya queda listo para hacer una entrevista, como ustedes ven ahí. Bueno, ya estamos grabando con el tripo. Como ustedes ven, ahí está. Vamos a caminar un poquito, tratando de hacerlo más despacito que se pueda hacer. Hacer unas tomas, más o menos hacer un paneo. Eso es lo que se puede divisar. Porque lo que pasa es que este teléfono no tiene estabilizador interno, no tiene estabilizador. Por eso las imágenes van a salir un poquito movidas. Si ustedes quieren hacer una grabación profesional o semiprofesional, entonces ya les voy a demostrar cómo deberían hacerlo y qué es lo que deberían utilizar. Y aquí está el gimbal. Miren, ustedes pueden aparecer, pueden hacer esas tomas profesionales ya con el celular. Aquí tienen para hacer un paneo caminando, igual manera parados, como ustedes quieran hacer. Bueno, mis queridos amigos, en este momento les invito a la calle. Vamos a hacer unas pequeñas demostraciones de la toma, tanto con la mano, como también con el tripo y con el gimbal. Aquí se encuentra el gimbal, así es. Como ustedes ven, pues aquí se encuentra. Ya en este momento voy a sacar para grabar. Bueno, en este momento estoy grabando ya con el gimbal, así como ustedes ven. Estas son las tomas que se están realizando. Y esto es lo que ustedes pueden divisar. Estoy caminando. Y justamente estoy en este momento ya haciendo un paneo. Y ya, eso es lo que se puede divisar. Después les estaré comunicando el tipo de gimbal que estoy utilizando. Pero lo que quería darles a conocer a ustedes las tomas con el gimbal, cómo fluye. Eso hay una ventaja de que ustedes pueden. Pueden hacerle, pero quedan unas tomas profesionales. Así es que la recomendación para ustedes sería, si ustedes compran este teléfono excelente, con buena cámara, buena resolución, y para hacer unas grabaciones, la recomendación sería que compren un gimbal. Así como se está viendo, se está observando este momento. Gracias.